El torrente es Zapatero Y con las maravillosas cuerdas En el torrente de Zapatero El zurdo maravilloso Alexis Aldoban Manuelito Hocontrol Corrales Para cantar aquí hasta La más Bellaca Yadmint Muñoz A través de Radio Panamericana Desde las Tarimas ¡Ay, ya jueganme! ¡Y esa guitarra! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, ay, 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 moreno! ¡Ay, mi vida! Todo novato cantor Todo novato cantor Al subir a una tarima Al subir a una tarima Debe llevar buena rima Que nantesca mi folclor Sin sentirse superior Se tiene que demostrar Se tiene que demostrar Que es capaz de acompañar A cualquier cantor de planta Porque es que más de uno canta Pero hay que saber cantar Así es Así es ¡Y en agua y en agua y en agua! ¡Vamos viendo Manuelito! ¡Arriba! ¡Y en agua! ¡Egua, agua! ¡Egua y en agua! ¡Egua y en agua! ¡Egua y en agua! ¡Y en agua! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Chupa ella Chupa ella Chupa ella Chupa ella de mi vida Chupa ella Chupa ella Eres tú mi consentida ¡Aquí estoy para cantar! ¡Aquí estoy para cantar! Una décima con calma Y así perfumar el alma De quien me puede escuchar Aquí estoy para mirar El viento bajando loma Y con campesina aroma Le canto con altivez Para acostarme después En la cama del idioma ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Muy bien, Manuelito! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Zubaya! Ernesto, ojo Ernesto, ojo Hay muchos que se la creen Hay muchos que se la creen Que porque cantan bonito Ellos son los favoritos Solo porque cantan bien Mas sin embargo no ven De que hay novatos que quieren Resaltar estos quehaceres Pero no les dan un chance Porque el que ha tenido avance Se cree dueño de saberes Algunos Guitarra Guitarra Analito Oye Oye mi cuñado Hoy vamos a distinguir la presencia De la licenciada Saludos Saludos Y la comitiva en la mesa Oye Edwin Barrio La gente de Churubé Saludos Oye 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 Cuando yo salgo a cantar, Yasmín Cuando yo salgo a cantar Siempre llevo un verso nuevo Y si no tengo, me atrevo Un buen verso a improvisar Aquí y en cualquier lugar Pienso de esta manera Me gustan las cantaderas Y al público presente Le dedico humildemente Lo mejor de mi carrera ¡Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo dice esa guitarra? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, ay, 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 guitarra! ¡Qué bien! Moreno, si tú me quieres Regálame tu querer Moreno del alma mía Regálame tu querer Regálame tu querer Regálame tu querer Hay otro error, Garrafal Cometido con frecuencia Y es que el de más experiencia Trata al novato muy mal De la expresión corporal Jamás se debe abusar Jamás se debe abusar Y no está muy bien usar Mímicas desagradables Porque el canto es admirable Pero hay que saber cantar ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Yazmín! ¡Vamos viendo! ¡Manuelito! ¡Ay, gallicera! ¡Agua! ¡Alexis! ¡Ay, ay, agua! ¡Ay, agua, agua, aguicera! ¡Ay, ay, 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 ay! Oiga, la licenciada Osler La gente de Calogre ¡Agua, agua! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Agua, agua, 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 agua! ¡Vámonos pronto, mi vida! ¡Que tengo a ranchito esperando por ti! ¡Vámonos pronto, amorcito! ¡Que tengo a ranchito esperando por ti! Ya tengo el maíz, listo en el pilón Hagamos tortilla, café, chicharrón Ya tengo el maíz, listo en el pilón Hagamos tortilla, café, chicharrón ¡Ay, mi vida! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! ¡Ay, morena! Me gusta cantar mejor, Ana Y llevar esos correntes Y tengo mele a la mente Porque claro, es muy consana Temprano por la mañana Temprano por la mañana Señores, cualquiera busca Y con esa ya rebusca Sigo adelante, señores Cantando con los cantores Porque cantan a mí me gusta ¡Ajá! 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 ¡Merejo, aparicio! ¡Salud, hermano! Que Dios lo pide, mi padre, soy el atalaya ¡Mirada! 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 Son muchos los de la fama, son muchos los de la fama, son artistas veteranos y ni así Le dan la mano a las nueve guitarras más, solo ellos se creen que ganan, solo ellos se creen la clave Que del verso son la llave e ignoran los aprendices para sentirse felices, critican al que no sabe ¡Gitarra! ¡Gitarra! ¡Muchachos! ¡Manolito! ¡Y Aldoban! ¡Oye, saludos para Salomón! Salomón, salomón de París, tienen que estar comiendo y si tienen una hambre muy salvaje ¡Hay el primo en ese ojo! ¡Que es de pocha! ¡Y de mayo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡ ¡Estoy enamorado de una cumbia y es el que me llena de placer! ¡Estoy enamorado de una cumbia y es el que me llena de placer! Esa cumbia se llama chorrerana, que para bailarla hay que saber Esa cumbia se llama chorrerana, que para bailarla hay que saber Ay, querida de los hombres, perseguida por los hombres Ay, mirada de los hombres, ay, perseguida de los hombres Oye la gente del restaurante La Carrota, en la arena, vengo a llover Ya yo llevo veinte años, ya yo llevo veinte años De cantar la mejorana, y de una manera sana Ha escalado los perdaños, aunque les parezca extraño Soy un humilde trovero, me llaman el justiciero Y es más, les digo también, trato de llevarme bien Con todos mis compañeros ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Upe! ¡Cómo te dice la guitarra por ahí mismo! ¡Muy! 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 El conducirse también, con respeto hacia el contrario Es por demás necesario, si se quiere quedar bien Demuestra que hay en tu cien, un don que sin explotar Se puede manifestar, sin tratar de propasarte Porque cantar es un arte, pero hay que saber cantar Así es, ¡Ella! ¡Alexi Jaldoban! ¡Manuelito Corrale! ¡Ella dice! ¡ETA'S REUGUE! ¡Suscríbete al canal! 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 Si existe una sociedad que se han creído, no sé Que porque han subido, cree Que solo ellos son de avance Y a nadie le dan un chance Porque son de mala fe Ni que le roben un charisma Se pone bravo, colega mío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!